Todas quedan Hay muchos demonios en esta mujer ¿Cuántos quedan? ¿Ya quedan pocos? Ok, todo rápido, rápido Que ya Jesús pagó Ya Jesús ya pagó Ya es libre En este mujer libre En nombre de Jesucristo Ok, todos se fueron ya de tu reino Lo puedes sustentar Al detrás del jugador que dice la verdad Bien, el esposo ya tiene demonios El esposo que hace un demonio es tuyo La familia que hace un esposo es tuyo La familia de todo el mundo es tuyo Quedaron todos sin demonios ellos Ok, tu turno ¿Tienes algo que decir antes de irte? Te estoy grabando Te estoy grabando acá en video Acá para que la gente vea Lo que Jesús Cristo hizo en la cruz del Calvario Que Él pagó por los pecados de la humanidad Todo ¿Tienes algo que decirle a la humanidad? ¿Tienes unas palabras? No, no voy a decir nada Nada, 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 nada Dile algo a la humanidad En el nombre de Jesucristo No te voy a decir No te voy a decir No, no, no Ok ¿Ya te vas a ir? No Ok No, no voy a decir Es que no voy a ir ¿Cuál es tu justificación? Dile ante el trono de Jehová Dios A mi Señor ¿Cuál es tu justificación? Dile a Él porque no te vas a ir No, no, no hay nada No hay justificación ¿Ya le pagó? Sí, sí Ya le pagó Pero no me voy a quedar aquí Ya le pagó Tu trabajo se acabó ¿Ok? No, no, no No, no, no No, no, no No quiero ir No me quiero ir Responde todas tus cosas Tú estás en tu trono En el nombre de Jesucristo Y te marchas de ahí para siempre Te envío el nombre de Jesucristo Para dentro del abismo Estamos en el que da Libra Ahora en el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Para siempre Fuera Fuera para siempre En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús mi Señor Fuera para siempre Mujer es libre Mujer es libre Eres libre mujer Eres libre mujer El nombre de Jesucristo es libre La sangre de Jesucristo es libre La sangre de Jesucristo es suficiente En la cruz del Calvario Pagó Estamos en el que da Libra ahora Nombre de Jesucristo fuera para siempre Para siempre Nombre de Jesucristo Para siempre En el nombre de Jesucristo Para dentro del abismo En el que da Libra ahora Jesucristo ya pagó La cruz del Calvario Su sangre fue derramada Ya la justificó Esa maldición quedó derrota Esta mujer queda libre ahora Por la sangre de Jesucristo Libra ahora Estamos en el que da Libra Esa maldición a generacionales Esta mujer se va libre ahora En el nombre de Jesucristo Fuera para siempre de ahí Fuera para siempre de ahí No hay forma Nombre de Jesús Ya lo dice la palabra de Dios Es la que manda Jesús Pablo Fuera de ahí para siempre Nombre de Jesús Toda esa brujería Venga anulada En el nombre de Jesús Todos esos conjuros Todos esos pactos Que hicieron En el nombre de Jesús Los canceló totalmente Toda esa brujería Que hicieron En los antepasados En el nombre de Jesucristo Los conjuros Que hicieron Todo el nombre de Jesús Todos los anuló Los canceló El nombre de Jesucristo Todo quedó anulado En el nombre de Jesús Los pactos que hicieron ahí El nombre de Jesús Que eran todos anulados Jesús era la brujería Que le pagó Ya Jesús pagó Fuera de ahí Fuera Fuera Se acabó Fuera Te arranco Te expulso En el nombre de Jesús De esta mujer Fuera de ahí para siempre Arrancado de raíz Para dentro Fuera el nombre de Jesucristo Como el que da libre ahora Fuera Fuera Jesús hizo maldición Para que esta mujer Para que esta maldición En la cruz El De Jesucristo El Señor pagó Esta mujer Que era libre ahora Eres libre mujer Jesús de libertad En el nombre de Jesús Fuera 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 de ahí El nombre de Jesucristo Se acabó Porque la sangre De Jesucristo Es suficiente La cruz del capa De Jesucristo pagó Ya Misiones pagó Esta marca Libre ahora Fuera de ahí El nombre de Jesucristo Fuera Rápido Rápido Marquea libre ahora Eres libre mujer Eres libre hija de Dios La paz de misión a Jesucristo La paz de misión a Jesucristo Su reta hija de Dios Su reta hija de Dios Su reta hija de Dios Su nazarende Su nazarene Toda la voz de Jesucristo Todo la voz de Jesucristo Es Jesucristo Toda la voz de Jesucristo ahora ahí, el mismo demonio, el mismo, eres otro demonio, eres otro demonio, lo puedes sustentar al retorno de jugadores que eres otro demonio, el demonio se fue ya, lo puedes sustentar al retorno de jugadores que es la verdad, quien eres tu, cual es tu nombre, no se, no se, tiene lecho de que estar ahí, si, 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 si,